Aplausos Liza tiene un amor de ultramar Brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Don, don, don Don, don, don A respirar Siempre fue divertido correr Dejar este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Ella es mi chica lunar Don, don, don Don, don Don, don, don Don, don, don Chica lunar Manta raya Enséñame más Enseñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo Refleja lo que soy Suele suele ser duro a perder Don, don, don Don, don Don, don Don, don Haciendo el mar De la fertilidad Un silencio visual Es la fauna bisal Reflejando Reflejando el color del sol Cuando mi hongo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Un silencio visual Altyler Aplausos 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 Aplausos